Yo, entre nosotros, cuando lo hemos visto, lo hemos, no sé, de alguna manera que yo también es como un filósofo también de la pedagogía, ¿sí? Porque la filosofía incluye mucho el cuestionar que todo, ¿sí? No va por hecho nada, incluso las cosas más evidentes. Y muchas veces haciéndonos preguntas y cuestionándonos incluso nuestros propios dogmas, pues podemos avanzar y mejorar en nuestro trabajo. Entonces, pues nada, sin más que dispuseis y que es un honor de mañana. Muchas gracias. Bueno, buenas, ¿sí? ¿Ahora? Sí, mejor, ¿verdad? Buenas tardes. A ver, hay cosas que no es que sean un no-no, sino que son profundamente emocionantes. Para mí me resulta, de verdad, de... Podría poner hasta Pilsi, diciendo lo que supone para mí, pues estar en una ciudad como Tudela, donde fui de los que inauguraron el Benjamín de Tudela. Y cuando entonces estaba rodeado de campos y ahora no quiero ni ir a verlo porque me han dicho que se ha convertido un elemento urbano más. Tengo unos recuerdos extrañables de esta ciudad. Algunos muy buenos, otros populares, otros menos buenos. Pero en todo caso, sí que soy consciente de que la ciudad me ha marcado geográficamente y que volver aquí y volver, pues hablar a los colegas, digamos que quiero un club, ¿no?, de motividad. Bien, voy a comenzar directamente y como me gusta desmentir a la gente, de hecho yo creo que uno habla para dejar de prepararse a las cosas, ¿no? Porque preparas una conferencia y la vas toquillando, toquillando, y ahora viviendo en el tren, pues digo, no, hay que añadir otra cosa más. ¿Qué es lo que hay que añadir? Pues hay que hablar. Primero quisiera hablar de los maestros, de los profesores, en relación al tema que estamos tratando y después pasaré directamente a hablar de las familias. Para los profesores quiero decir básicamente una cosa que me parece que es muy, muy importante entender. Hay que entender una cierta perplejidad del profesor en el aula por la avalancha, yo diría que justificada, de demandas que se redirigen y entonces resulta que esa sensación de que es imposible estar a la altura de todas las demandas que te caen encima es nueva. Es nueva y entonces uno tiene a veces hasta un cierto complejo a la hora de expresarlo, ¿no? No llevo. Y eso hace que con frecuencia pase algo que si no has trabajado en la enseñanza eres incapaz de entenderlo. Esa sensación cuando acaba el día que estás reventando y dices, ¿qué he hecho? Porque pues un albañil ha construido, qué sé yo, cuatro metros cuadrados de una tapia o un alquimista ha subido, no sé dónde, y tú eso te pasa un día, te pasa la semana, llega al final del trimestre y estás muy cansado y dices, ¿pero qué? ¿Cómo explico lo que he hecho? ¿Cómo explica realmente? ¿Y qué es lo que has hecho? Pues has hecho algo que, insisto, si no estás dentro del aula, pues es muy difícil de verlo, pero que es lo que yo llamo atender a constantes microurgencias. ¿Qué son las microurgencias? Pues son todas esas cosas que te llevan al mismo tiempo y ante las cuales no puedes comer el mando a distancia y poner un stop en la realidad. Y esas cosas son pues que Pulanito me ha dicho tonto, que me ha trabado un trozo de goma, que me ha clavado el lápiz, que mi mamá viene, que la es lectora, que tengo que preparar, mil cosas al mismo tiempo y que, pues resulta que es complejo. Que es complejo. No lo estoy diciendo por dar goma, por favor, que no se trata en absoluto de aquello que decían los retóricos que primero tenías que captar la benevolencia de los retóricos. No va por ahí, sino va por otro sitio. A mí me da la sensación de que los centros educativos, para expresarlo de una manera muy sencilla, porque creo que no vais a entender, tienen una cantidad constante o permanente de energía, la que sea, X. Y cada centro tiene la suya. Y entonces cuando desde la administración o desde donde sea, te exigen un proyecto nuevo en el que necesariamente, para que tenga éxito, has de dedicar más energía, o bien la liberas de otro sitio, pues si no, no llegas. Y eso hace que cada año, en septiembre, pues estemos planteándonos proyectos de mejora, de transformación, etcétera, etcétera. Y al final, uno tiene esa sensación que también, si eres profesor, la conoces, la del doctor de la marmota, la mente de la película, de que siempre estás repitiendo las mismas funciones y no avanzas. Y no avanzas porque toda la energía disponible se consume en todas esas microurgencias. Eso nos llevaría a donde, si queremos realmente hacer proyectos innovadores o mejorar nuestras prestaciones, hay que liberar energía en algún sitio. Pero eso nos llevaría muy lejos y no quisiera detenerme aquí. Lo que sí que quiero, me vais a permitir hacer o comenzar con una reflexión biográfica. Pero después de hacer magisterio en Pamplona, pues fui con la que, a través de test de mujer, seguimos un montón de años juntos, a Barcelona. Bueno, a Barcelona con la intención de hacer ella psicología y pedagogía y volver para aquí. Allá no se hemos quedado. En 1978 yo comencé a trabajar en la enseñanza y las escuelas entonces no tenían ni botiquines. En alguna yo me encontré un botiquín, pero le tenía agua oxigenada y una tibica. Y no había más, ¿no? En estos momentos se considera internacionalmente que entre el 15 y el 20% de los alumnos necesitan algún tipo de atención. Algún tipo de atención médica, se entiende. Un tipo de otra, ¿no? En Estados Unidos se discute, y en algunos estados se lleva adelante, que es necesario, si queremos eliminar esas microurgencias o al menos liberar energía, una enfermera por cada 750 alumnos. Yo, en Barcelona, en alguna estancia he defendido que hay que comenzar a darle al profesor, duplicar títulos. Y en estos momentos, muchos profesores no defenderían nada mal. Un título lo digo en serio, ¿eh? De ATS. Para poder atender a urgencias que se plantean reales y que no. Ya más creo que se podría hacer y daría malo a la propia profesión. Además, nos encontramos con que continuamente aparecen nuevos síndromes. Uno es incapaz de seguir toda la parafernalia de síndromes desde la posición, desde la formación que tienes y desde las situaciones del habla, ¿no? ¿Qué demonios quiere decir el trastorno de actitud desafiante? ¿Es real? ¿Es una impostura? ¿Es un nuevo nombre o un problema? ¿Qué es? ¿El trastorno de ansiedad? ¿El trastorno del espectro autista? ¿Son reales? ¿No son reales? Insisto, no quisiera tratar ahora la cuestión desde un punto de vista ni científico ni de especialista, sino desde la perspectiva directamente del habla. Miren, en 1980, recuerdo que yo tenía un niño que viendo los síntomas que manifestaba en clase, leí un informe para que fuese a un psicólogo, a un especialista, y en el informe comentaba que, en mi opinión, ese niño presentaba las características del síndrome de inestabilidad psicomotriz. El psicólogo me llamó por teléfono y me dijo, ¿qué es eso? Eso era algo que Juliana Julia Guerra, que en aquel momento su manual de psiquiatría infantil era un manual de un gran prestigio, calificaba como tal. Él simplemente, estamos, fíjense, en el 80, él simplemente había visto, había observado que había ciertos comportamientos en el aula, singulares, que no se podría decir que es que fuesen trastos, jamberros, o que tenían problemas de conducta, que había algo específico en ellos, y lo llamó, le dio el nombre de síndrome de inestabilidad psicomotriz. Eso en 1980. Insisto, que estaba recién recogido en el manual de psiquiatría infantil, y que el psicólogo aquel, el psicólogo infantil, me llamó y me dijo, ¿qué es esto? Pues bien, 30 años después, en el 2010, en una escuela, en una escuela que trabajaba la mujer entonces, pusieron pizarras interactivas en las aulas. Y los niños comentaron en sus casas que estaban muy contentos porque les habían puesto pizarras interactivas. Esto no es solo una anécdota. Lo que es sintomático es que aquello que 30 años antes no lo conocían y los especialistas, después de 30 años era un concepto que los niños lo expresaban con total tranquilidad, como si fuese una cosa o otra. Tampoco que sería interesante ver cómo están viviendo los niños, pues el incremento de una cierta intranquilidad en las aulas. Pero me había, insisto, que me había referido a los profesores. Y eso, que lo que he llamado antes, es una cierta perplejidad. Claro, el maestro tiene que confiar en el especialista. Su papel no es ser especialista en neurología, psicología, etc. Tienes que confiar en el especialista. Pero claro, a mí, en el concreto, el tema del TDAH, como me ha interesado mucho, pues vas a oír a los especialistas. Y al menos en Barcelona, pues digamos que, en relaciones personales, porque a mí me parecen una gente muy, muy singular, pues tengo amigos psiquiatras de la corriente latariana. Y me insisten, y además están absolutamente convencidos, de que esto del TDAH es un tipo, que no existe, que es un diagnóstico que carece de entidad clínica, que la medicación no es un tratamiento, sino que es un topaje, que el uso excesivo de psicostimulantes tiene efectos secundarios graves. Algunos me dicen, bueno, esto, mira, es un cajón desastre en el que se mete todo lo que no entendemos. Se está sustituyendo hoy a lo que antes hacíamos con la dislexia, con el bajo cociente intelectual, o con un síndrome que hoy ya nadie la utiliza, pero que durante unos años era efectivamente ese cajón desastre, que es la disfunción cerebral mínima. Además, dicen, escuchad, la mayoría están mal diagnosticados. El tratamiento puede mejorar el comportamiento, pero tiene pocos efectos cognitivos. Si quieren ustedes recoger toda esta visión del TDAH, pues hay un libro de Marino Pérez, Fernando Martí, Avinuesa y Héctor González Pardo, Volviendo a la Normalidad de 2014. Bien, si tú eres un profesor y te llega esto, ¿qué haces? Como ese planteamiento ante algo que tú en el aula ves, ¿qué es real? Pues vamos a buscar a otros especialistas. Tengo la inmensa suerte de tener muy buena amistad con una importante neuropediatra catalana, Ana Sáspito, que ha sido especialista de neuropediatría en el San Juan de Dios y actualmente en el Hospital de Niños de Barcelona, y me dice, no, pero, pero, Luri, esto hay que tomárselo en serio, de hecho está infradiagnosticada. ¿De cómo que está infradiagnosticada? Sí, 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 sin ninguna duda. Y además se puede observar que vemos marcadores neurológicos que nos muestran que es real. Esto no es un cuento chino, es real, no ha más casos a gente. Pero yo soy el maestro. Yo soy el maestro y entonces puede darse la casualidad, que en algunos casos es real, que dos niños a los que yo veo con los mismos síntomas, uno ha estado tratado con paedosiquiatras y tiene un planteamiento específico, y otro con un neurólogo y tiene un tratamiento, una terapia distinta. Y si yo los veo iguales, tengo que hacer caso a lo que diga cada especialista, qué de hacer cuando me mandan a hacer cosas distintas. Y si no les hago caso, ¿qué me puede pasar? Esa es una situación realmente de incertidumbre importante. Que no sé hasta qué punto la estarán viviendo ustedes, porque tampoco conozco cuál es en realidad la opinión, si hay una opinión mayoritaria sentada con los especialistas en Navarra. Pero en el caso de Barcelona, esto se vive muy, muy, muy claro. ¿Qué hago? Pues hace lo que me dice cada uno. Y si a este me dice, vendo los mismos síntomas, que a este lo tengo que tratar así, y a este otro asado, pues no sabe. Creo que no puede ser. Que el especialista en el aula es el maestro. Que el especialista en el aula es el maestro. Y que ese, obviamente, no solo, obviamente no solo, con las orientaciones que vaya a recibir. Yo es que creo, incluso, no sé si estarán recuerdo, que es el maestro o el profesor el que tiene que tomar la imitativa. Y decirle al especialista, oye, dame información para ver lo que hago. Porque, o cual, lo que me dice esto como especialista no encaja en las problemáticas concretas que yo tengo. Y después ya evaluaremos juntos si esto funciona o no funciona. Pero el especialista en el aula es el maestro. Y además, si no asumimos que los que sabemos de comportamiento infantil en las aulas somos nosotros, estamos perdiendo credibilidad. En primer lugar, ante nosotros mismos también. Bueno, insisto que hemos de ser, o el maestro es de ser el especialista. Pero para ello, yo creo que son dos condiciones absolutamente imprescindibles. Una, contar con el apoyo de inspección, que sepas que tiene las espaldas cubiertas. Y segundo, cuanto me ha gustado que apareciese el nombre de Ripoll en esta charla, porque me parece, a ver, cuando comenceis a hacer un monumento a este hombre, yo creo que es una persona que bien trabaja, cuánto sabe, qué poco amigo de ponerse medallas, qué discreto, pero qué lujo tenerlo. Explótenlo ustedes más, porque es un lujo tenerlo. Bueno, Ripoll hizo, no sé si encargado por el gobierno vasco o por la diputación de Ieputua, hizo un trabajo que me pareció admirable, que era simplemente una evaluación de los distintos tratamientos sobre la dislexia. Y lo que decían era, pues mira, este tratamiento ha demostrado, tienen un soporte empírico claro y funciona, este otro parece funcionar, pero no está claro, este otro ni funifa, y este, este y este son claros negativos. Creo que eso es un papel que la administración debía subir con valentía. Señores, ante los tratamientos, terapias, etcétera, etcétera, qué soportes empíricos tiene cada uno, llevárselo a las aulas y después, pues que cada uno tome las conclusiones más adecuadas. Yo creo que si queremos realmente valorar como debe valorarse la profesión docente, y desde luego es una profesión que si no te sientes tú a mí mismo, a ti mismo, sabiendo por qué haces lo que haces en cada momento, se te hunde. Eso hace, pues, que el porcentaje de profesores quemados que es básicamente este, el profesor que dice, ahora estoy diciendo esto, pero ¿por qué? Tienes que saber que lo que haces en cada momento es lo que hay que hacer, y además que es lo mejor que podrías dar. Yo hace tiempo que vengo hablando de que la profesión docente es en general una práctica clínica, te lo explico ahora, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué hace el médico de cabecera cuando le mira un paciente? Llama a la puerta, el doctor le dice pase, y el paciente puede ser una persona que tiene un vocabulario de mil palabras, y le dice, es que por las noches cuando me acuesto me duele por aquí, ¿sabes? y después me va para allá y por las diez mañanas a veces vomito. Y algo más, bueno, una molestia, una molestia que pase por dentro, ¿sabes? Y el médico, a partir del lenguaje natural de lo que le manifiesta ese paciente, tiene que transformar su malestar, su malestar, sus síntomas, el síntoma en un diagnóstico y el diagnóstico en tratamiento. Pues eso es nuestro papel. Es nuestro papel. Tenemos que transformar el malestar que observamos en el aula en síntomas, elaborar un diagnóstico y un tratamiento. Y les voy a decir más. ¿Qué hace el médico si el paciente evoluciona bien? No topes nada. ¿Será por un placebo? ¿Será por...? No topes nada, que se está colando. ¿Qué hace el médico si el paciente no? Pues entonces tendrás que modificar o los síntomas, volver a leer los síntomas para haberse establecido bien el tratamiento, el diagnóstico o modificar el tratamiento. Esa es la práctica científica del médico. Y yo creo que esa debe ser nuestra práctica científica. ¿Vamos a aceptar siempre? No. Al médico también se le mueren pacientes. Y algunos se curan sin saber muy bien cómo. Pero tu práctica científica, ¿qué es lo que te puedes comprometer con la administración y con las familias? Y señores, aquí no somos alguien o personas que hablan por hablar. La nuestra es una práctica científica. Ahora bien, no como la ciencia que se hace en el laboratorio donde se controlan todas las variables, sino la ciencia propia para las cosas humanas en las que nunca controlas todas las variables que intervienen. Pero, en este sentido, hay un elemento que especialmente en estos tiempos creo que es urgente pensarlo bien. Imagínense ustedes que vamos al médico con un brazo y una pierna rota y además una fractura en la cabeza. Vamos arrastrándonos. Llegamos allá, nos abro y arrastrándonos le decimos doctor, yo estoy muy mal. Y el médico nos mira y dice no me extraña que esté mal. Tiene usted un uno en salud. Adiós. Le decimos ¿esto qué es? ¿Qué es esto? O sea, voy mal, me pone un uno en salud y me despide. ¿Pero esto qué es? ¿Cuántas veces hacemos eso con nuestros alumnos? Le decimos ¿tienes un uno en conocimientos? Adiós. La capacidad y aquí está todo donde creo yo que nos jugamos de verdad nuestra profesionalidad. La capacidad de ver en los síntomas lo que nos dice el alumno, lo que nos dice el alumno, una conducta, un proceso a seguir, una orientación actual es esencial. Para eso, yo creo, hace tiempo que vengo defendiendo la necesidad, la palabra, si quieren, pédicamente, no es muy científica, pero sí que es luminosa, de defender, o sea, que defiendo la necesidad de que los docentes seamos especialistas en lo que yo he llamado la erorología. La erorología sería la práctica del error. Todos nos equivocamos, pero no es suficiente con eso. De la misma manera que cuando vamos al médico y le decimos que nos duele el brazo, no nos conformamos con que nos diga que estamos enfermos, sino que queremos que nos haga un diagnóstico, que hay un tratamiento, el error de un alumno es siempre información clínica. Siempre. O si quieren información diagnóstica. Y diría más para situarnos aquí. Estoy convencido que el niño, un niño de adolescencia, en general, en toda la educación, desde el preescolar y más adelante también, pero vamos a atenernos al primario y al segundo año. El niño siempre da una respuesta correcta a la pregunta que se hace el mismo. Y la cuestión está en ver si esa respuesta que él cree correcta a la pregunta que se ha hecho el mismo coincide con la pregunta que le hemos hecho nosotros. Pero no para decirle está bien o mal, sino porque el papel ahora y ahí está la cura es hacerle explícitos los errores lógicos que le han llevado a esa respuesta correcta. Esa es la cura que podemos dar. Bien. Dicho esto, lo dejo aquí. Creo que sean cuáles sean los problemas, sean cuáles sean los problemas, debemos siempre apartar una parte de nuestro sueldo, una parte la que considero es oportuna, y mirar el resto y decir, esto me lo pagan por mi profesional, por mi profesionalidad, y esto me lo pagan para ser optimista. Es el plus del optimismo. Que sean cuáles sean los problemas, nuestro primer deber de oncológico es no perder nunca ni la confianza en nosotros mismos ni en nuestros alumnos. Y el optimismo ahí es esencial porque es contagioso. bien dicho esto, si quieren después hablamos si hay posibilidades de preguntas, me dirijo ya directamente a los padres. Y aquí, básicamente, lo que voy a defender es una tesis, que es un chollo ser una familia normal. un chollo extraordinario, un chollo psicológico del primero. Y les voy a definir ya lo que es una familia normal. Porque ahora no estoy pensando en ninguna constitución, no estoy pensando en el género, no estoy pensando en otra cosa. Una familia normal es aquella que gestiona su neurosis cotidiana sin excesivas gesticulaciones. El que me diga que no es un neurótico, pues lo que hay que hacer de verdad es sacar el reclinatorio, inclinarnos delante de él y tener el paso rápidamente. Todos, todos, tenemos un grado u otro de neurosis. Lo que es difícil es llevarlas con elegancia. Pues esa capacidad para ser un neurótico elegante es lo que me parece que hace de las familias normales el gran chollo psicológico. Pero, claro, cuando yo he hablado antes, pues ustedes me pueden decir oye, ¿y cuál es tú que vienes aquí hablando a los maestros? ¿Qué títulos? Yo os diría sí, hombre, pues mira, presento mi currículum y diría bueno, ya es mal, sabrá o no sabrá, pero ha tenido contacto empírico con la realidad. Si vais a haceros una casa, pues querréis y el arquitecto ¿qué tal es? Y si vais al taller mecánico, oye, yo dice, mecánico, ¿cómo eres? Cuando se trae a alguien a hablar a las familias, ¿cuál es su título? ¿Cómo se sabe que sabe? ¿Qué es lo que le capacita a esta persona para dirigirse a unas familias a las que no conoce, de las que no tienen idea? Y además, honestamente, los únicos especialistas en una familia son los de la familia. ¿Qué es lo que los capacita? ¿Cuáles son mis títulos? Pues bueno, tengo que decir sin ningún complejo que vengo aquí porque me consideren un buen padre. Un padre normal, en el sentido que habíamos antes, ¿eh? Y por lo tanto, creo que mis hijos tienen un chollo psicológico conmigo. Ya va, si ninguno, digo sin ningún problema esto. Eso no quiere decir que no haya habido problemas, si de hecho, si de hecho, si quieren que sea honesto con ustedes, les diré que cuando yo tenía los hijos adolescentes me hubiese cuidado mucho de hablar de un padre de nada. De hecho, les voy a decir algo muy políticamente incorrecto. Más de una vez experimenté que no hay situación tan mala con un hijo adolescente que no la empeora el intentar dialogar con él. Vete al quinto pino y déjame. A ver, por otra parte, no sé si conocen a un novelista de novela negra, Carlos Salén, que en una, su última novela, Matar y Guardar la Cota, dice algo con lo que yo me sentí era muy identificado. Es ser asesino, a su endos, te he chupado, pero ser padre. Ahora veremos. Entonces, si es complejo, ¿cómo te vives a ti aquí marcándote ese farol de que él es un buen padre? Pues se lo voy a decir. Han crecido mis hijos, tengo un hijo y una hija, se han casado, tienen sus propias familias. Esto, primero, ¿se está grabando esto o no? Para ser lo que nos dice. Se está grabando, pero ustedes que me voy a ser hipócrita. Bueno, voy a ser hipócrita lo que voy a decir aquí y ustedes me van a entender muy bien. Vienen los fines de semana a comer a casa, vivimos el libro pueblo, oye, y no os lo creeréis, pero cada vez que vienen traen el postre, la comida, y dicen, no, no tengas tanto, por favor. Una maravilla, ¿eh? Entonces, un día estaba yo haciendo la comida y oía a los dos que se estaban riendo a carcajada limpia, pero a carcajada limpia, ¡ah, ah, ah! Y yo, como no tengo nada claro que lo ha dicho antes, que eso de tu vida es tu vida, yo no lo tengo eso nada claro. Yo creo que mi vida es su vida y su vida es mi vida. Y que la familia es una unidad de interferencia mutua y que lo que hace uno, yo lo estoy descubriendo con mi hijo de 39 años, que, oh, ¿qué tal? Y según como me contesta, no duermo. Literalmente. Es una, es su vida. Yo no sé, pues a ver, ¿qué quiere decir es eso? Es que las decisiones las toma él, pero las repercusiones afectan a todo el clima familiar, por lo tanto, su vida, nuestra vida, tienta por lo menos, Y es importante saberlo, ¿no? Bien, pues ya digo que se estaban riendo, que es cajada limpia, entonces, como yo creo que nuestra vida, nuestra vida, y que uno de los deberes del padre es tener un oído fino, pues escuché, que se estaban riendo. Pues bien, se estaban literalmente riendo de mí. O si quieren, estaban haciendo un repaso minucioso a las, a mis actuaciones menos notables como padre. Cosas que seguro que ninguno de ustedes les ha pasado, pues qué sé yo, aquella vez que íbamos en el coche y los marearon, yo les dije que se bajaban, que allá los dejaban, y que lo querían ver. Cosas de ese tipo que solo he hecho yo, nosotros, pero no habéis hecho un... creamos que hay muchos momentos que ocultaría si tuviera que participar en el ranking del mejor padre mundial, que no los incluiría, ¿no? Pero, yo pensaba, demonios, y todo lo que has hecho mal, que es mucho, en vez de dejar heridas, ha dejado motivos para la carcajada, eres un padre cojonoso. Has hecho muchas cosas, pero resulta que todas esas cosas las puedes pirar cara a cara y reírte de ellas. A partir de ahí, comencé a pensar que bueno, miren, para los hijos cada etapa es distinta, pero uno descubre al final que si tu hijo quiere ser adulto algún día, tiene que aprender a quererte, a querer a sus padres, siendo perfectamente consciente de sus imperfecciones. Y eso es ser adulto, aprender a querer a los demás, siendo consciente de sus imperfecciones. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros hijos? O alguien cree que su hijo es perfecto, es muy imperfecto, lo que parece, no lo cambiarías por nadie, porque esas imperfecciones son toda la familia, que no nos lo han publicado. Pero, es perfecto. aprender a querer a querer y siendo consciente de sus imperfecciones, me parece que es lo que nos hace adultos. Y esto es importante recordarlo especialmente ahora, cuando no sé por qué motivo se han puesto de moda que todos, de alguna manera, somos genios, o que tenemos ahí una semilla de creatividad y de inteligencia que desarrollada de manera adecuada a la de nosotros, no sé qué. Honestamente, yo creo que todo ser humano, por ser ser humano, tiene una faceta imbécil. Y que el que vaya de perfecto, es decir, yo soy poliérricamente perfecto, no tengo ninguna carencia de ti, es que no se conoce a sí mismo. O es que no nos descubrimos que en algunos campos resulta que somos sensatos, inteligentes, actuamos de maravilla, en otros metes la pata, te tratas mal, mil cosas de ese tipo. Pues bien, aprender a querer a tus padres siendo consciente de sus imperfecciones, me parece que es lo que te permite ser adulto. Pero es que además es lo que te permite entender que puede haber alguien por allá afuera que te va a querer a ti siendo consciente de tus imperfecciones. Y eso es la gran fortuna de la vida. Encontrar a alguien que te quiere, no porque eres perfecto vivir en una especie de espejismo, sino porque es perfecta, no por eso, sino además de eso, que es consciente de tus imperfecciones. Eso es más importante que te toque la lotería. Por lo tanto, aprendamos a querernos dentro de la familia sin ocultar, sin incultar, ocultar nuestras imperfecciones. Intentando, por supuesto, mejorarlas en lo posible. Pero ya me entienden creo lo que quiero decir. Por otra parte, yo le he dado muchas vueltas ¿cómo podríamos decidir lo que es un buen hijo? Al final, la única respuesta que encuentro consentido es un buen hijo es el que es capaz de entregar a los suyos el amor que han adquirido en casa. Y si veis que eso funciona, pues puedes dormir tranquilo, has cumplido bien tu trabajo. Y después, pues tendrá este defecto, tendrá otro, tendrá que, como lo tenemos, absolutamente de todos. Claro, eso es importante recordar estas cosas porque la familia hoy vive una serie de pensiones que son nuevas, en gran medida. Yo que soy de Zagra y de Zagra hasta aquí también, pero yo tengo presente, cuando hablo de esto tengo presente en las caras, de ciertas personas. Antes, los hijos venían y salían. ¿Por qué? Porque antes los niños los traían la cigüeña. ¿Y cómo los traía la cigüeña? Pues, ¿qué hijo te ha salido? Tantas veces oíamos decir esto. Vaya hijo que ya ha salido. Ahora, ¿quién los trae? Los trae la agenda. No los estoy criticando, ¿eh? Por favor. Pero tú dices, mira, nos vendría bien en ese mundo tenerlo para septiembre de dentro de los años que ya le quiten cada día. No estoy pensando en el fruto que indicando esto. Es un hecho. Pero ese hecho lleva implícito algo. Y es que a medida que se incrementa la libertad de decisión se incrementa también el sentido de responsabilidad. Cuando lo traía la cigüeña la culpa era suya que no había elegido bien. Ahora, has sido tú el que has planificado y te has ido a por él. Y eso crea un sentimiento nuevo de responsabilidad en los padres del que es importante librarse. Cada hijo es un don. Y los dones son ese paquete que está ahí y que tiene de todo. Como tenemos los seres humanos. Los seres humanos somos complejos y en nosotros hay de todo. Pues bien, primera cuestión, esto que es el sentido de la responsabilidad. Segunda cuestión que incrementa las complejidades. En el resto del mundo, aquí seguro que no, pero en el resto del mundo se está dando un fenómeno curioso y es que las madres han salido y los padres no han entrado. Los optimistas dicen que se los espera para el todo de poco. Pero vivimos ese interín. Ese interín en el que las madres están trabajando, haciendo cosas y tal, y los padres están en el un gran. Y eso crea también una situación de inquietud. Y esa sensación de inquietud se pone de manifiesto de una manera muy clara, seguro que me vais a entender todos. Cuando ibas a casa de tus abuelos, lo primero que veías eran las fotos de sus padres o de sus abuelos allá en el comedor. Había una especie de culto a los muertos. Ahora vas a una casa y lo que te encuentras son montones de fotos de los hijos, los nietos, los bisnietos, ¿verdad? Hay como una especie de culto extraordinario a la juventud, ¿no? Y ese culto a la juventud, pues lo que significa básicamente es que las generaciones adultas están desconfiando de su capacidad para orientarlos a los jóvenes en su propia vida. Tienen la sensación de que su mundo era otro y que ya no me sirve. Eso no quiere decir que no se quieran. Por supuesto que los nietos quieren mucho a los abuelos. Pero los abuelos más se escandalizan que dan consejos. Ya no son figuras de autoridad. Son figuras que existen trañados. Bueno, otro elemento muy preocupante. Miren de Libres que para mí es una debilidad permanente. Cuentan una novela deliciosa en el camino como yo solo viví biográficamente muy directamente como tres niños de un pueblo de Castilla que han pasado el verano juntos se despiden al final del verano porque uno de ellos tiene que ir a estudiar. Y a estudiar en los años 50 pues quería decir buscar un centro en el que pudiera cogerte. Pero en todo caso alejarte del pueblo desarraigarte prescindir de tus amigos de tu familia de mi cosa. Era muy doloroso. En mi caso puedo decir que en mi familia lo único que encontró asequible era un sitio en Alsasua que para mí fue terrible terrible porque se reían de mí por la manera como hablaba cuando los que hablaban mal eran todos. Era el único que hablaba bien que decía muete y ahora y no sé cuántas cosas más y se reían todos de mí. Pero esta gente no se da cuenta que son ellos los que no saben hablar. Eso fue un show de verdad importante. Bueno pues en esa novela la película deliciosa los tres amigos se están despidiéndose en el último día de verano y los dos que se quedan de ahí tienen que ser oye pero ¿para qué te vas? Este comenta es que dice mi padre que tengo que estudiar. ¿Y estudiar para qué? Es que dice mi padre que así progresaré. Y esta palabra la llena de perplejidad y que es progresar. Y aquel niño da la respuesta que todos los padres de mi generación de la generación de mis padres veían elemental. Dice mi padre que progresar es trabajar menos que él y ganar más. Y eso era progresar. ¿Sí o no? Eso era progresar. Ahora miramos a nuestros hijos o a nuestros nietos van a trabajar menos que nosotros van a ganar más. El futuro se nos ha hecho problemático y ahí hay otro elemento también de intensidad de carga emocional dentro de la familia. Otro elemento que a mí me parece pasmoso. Yo si tuviera que escribir un libro sobre la decadencia de los vivientes lo escribiría en torno a las rodillas de los niños. ¿Han observado ustedes que están todas impolutas? No tienen ni una herida ni un arañado. ¿Qué niño es ese que no tiene quince capas de costras allá en la rodilla y que se las va abriendo cada dos por tres y que su padre le grita y ya está dentro de la vida y no se ve? ¿Qué pasa? ¿Por qué los niños tienen las rodillas sanas? Porque los hemos dejado sin espacios aventureros. Vayan a donde vayan tiene que haber un adulto supervisando su actividad. Y ahí hay un elemento que es a mi modo de ver muy preocupante. Porque las trastadas que hacíamos de pequeña pues claro pero no hace mucho estaba en el sel de la carrera en Santander en un pueblecito pequeño y que tiene esas tietas que es todo que es el estanco el bar todo y había unos ancianos jugando al dominó y entraron unas niñas que tendrían no sé 11 años. Y pidieron chuches y se gastaron un montón una bolsa llena. Y uno de aquellos ancianos los vio con una cara de pena profunda y dijo lo siguiente que me quedó grabado hace ¿Cómo puede ser que estos niños se encuentren más divertidos gastándose el dinero en chucherías que intento robarme las ciruelas? Pero es que después si no me roban las ciruelas ¿qué hago yo? ¿Qué sentido tiene mi vida si no tengo yo tengo que estar protestando que los niños me roban las ciruelas? Los niños lo miraban y yo que este hombre está, está, está está el agua ha perdido ¿qué pasaba? Pues que estabas todo el día tramando que es la que hacías y además y además cuando llegabas a casa tu casa ya sabía enterado ¿qué has hecho los negocios? ¿por qué vienes así? ¿por qué vienes a esa? Y tenías que organizar una cantidad de pensamiento estratégico para manipular mentiras pero sí que madre mía la de inteligencia en acto que ponías de manifiesto si ahora los niños no tienen ni posibilidad de mentir los tenemos todo el día supervisados y eso pues supone una dependencia que indudablemente va acompañada de de una cierta inseguridad en su crecimiento podríamos añadir otro elemento que en el que yo creo que se está pensando un poco y que es muy interesante muy interesante desde un punto de vista sociológico el crecimiento de la cultura adolescente así como adolescente se ha habido siempre si leen ustedes los diálogos de Platón se encontrarán escenas de adolescentes y de hecho una de las primeras tablillas de terámica que se encontró en Ur allá en Esopotamia lo que relata es un debate de un padre y de un hijo porque el hijo no ha hecho los deberes para ir a la escuela y estamos hablando de 4.500 años antes de Cristo y eso lea una situación no voy a volver a estar porque si no me voy a ir demasiado lejos de decir que salgo de este hijo quería decir que el crecimiento de la cultura adolescente es un fenómeno nuevo ¿qué es lo que supone esto? de hecho el primero que descubre ese fenómeno es un sociólogo norteamericano Gris Coleman a mediados de los 60 cuando dice ¿qué está pasando aquí? ¿qué hemos creado? edificios grandes complejos para tener a los jóvenes juntos y así liberarlos de las influencias familiares y darles una formación común y lo que está produciéndose es otra cosa niños que crean su propia cultura o adolescentes que crean su propia cultura su propio lenguaje su propia música su propia ropa su propio veinado sus propios giros etcétera etcétera ¿no? a Coleman no se le ocurrió preguntar si fumaban si consumían drogas o si tenían sexo seguro ni se le ocurría ¿no? ¿qué ha pasado con el tiempo? que la adolescencia se ha convertido en un factor de consumo extraordinario y ahora los propios medios las propias empresas o la propia cultura ha convertido a la adolescencia en un valor intrínseco que yo no diré que no sea valioso pero no menos valiosa que la infancia o la edad adulta o no más valiosa que ninguna y además esto va acompañando de un fenómeno que creo que tampoco hemos pensado bien en el cuando comienza hoy la adolescencia cuando yo estudiaba pues recuerdo que planteábamos etapas que eran infancia recubertad pubertad adolescencia juventud ahora te encuentras comportamientos clarísimamente adolescentes especialmente niñas de 10 años y cuando se acaba si recogéramos los rasgos que en los años 70 o 80 eran típicos de un adolescente vamos a no ser nosotros y más allá dejémonos aquí pero queda se acaba esto al transformarlo en un valor hace que el mismo que la misma cultura adolescencia se refuerde adolescente se refuerde a seguir y claro nosotros podemos comprender muchas cosas pero uno de los deberes de los adultos es proporcional creo yo desde la más tierna infancia ejemplos de vida adulta en nuestros hijos no les estoy diciendo que tienen que vivir en la vida adulta pero no ocultársela bien espero que entiendan lo que quiero decir entonces si vemos estos problemas que son reales y que hay que pensarlos y hay que encararlos que una familia normal es un chollo psicológico si es capaz de gestionar su reudosis por otra parte piensen que eso no quiere decir que sea una familia perfecta y además a mi me gusta que el hecho de que la primera lección de la Biblia esté dedicada a los padres piensen ustedes Adán y Eva tuvieron dos hijos tenían todas las condiciones para ser una familia perfecta vida natural eran veganos los ecologistas vivían en el aire libre no tenían pantallas no había pandillas no había posibilidad de consumir productos tóxicos y cada uno le salió de una manera una vez contando esto estaba una vez que había padres e hijos se levantó un niño de 11 años y me dice pero las cosas pudieran haber sido distintas si hubieran tenido habitaciones separadas bueno si es cierto todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad porque Adán y Eva no pusieron a sus hijos una habitación separada a cada uno y ahí nos encontramos en los que antes siempre la respuesta del niño un índice diagnóstico bien desde el primer momento sabemos esto y por eso viene aquello que os decía antes que en los pueblos que hijo le ha salido porque cargamos demasiado nuestra responsabilidad sobre nuestros hijos cuando nuestros hijos por otra parte los estamos animando desde que tienen uso red de razón a que tomen sus propias decisiones a que sean autónomos etc y después resulta que son autónomos y nos cargamos de culpa aclarémonos un poco bien dicho esto vamos a pasar a la siguiente cuestión que me interesa muchísimo ustedes me pueden decir y por qué contentarnos con ser una familia normal no podemos ser una familia perfecta y como esta me parece una pregunta pertinente he dedicado muchos y muchos pero muchísimos estudios y análisis y he llegado a la conclusión que sí que es posible ser una familia perfecta y además he conseguido desentrañar las condiciones para ser una familia perfecta por lo tanto si alguno de ustedes reúne alguna de estas condiciones y no es perfecto es que eres injusto algo no va a hablar condiciones por lo tanto como ser una familia perfecta vamos a ver si podemos serlo si no podemos ser porque aspirará menos para ser una familia perfecta la primera condición imprescindible sería tener el segundo hijo antes que el primero esto nos ayudaría tanto si comenzamos a poner en cuestión la 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 pensamiento científico a lo mejor mal sí o no ayudaría mucho esto estaríamos mucho más tranquilos más relajados más de todo veríamos todo con otras perspectivas si les parece excesivo vamos a la siguiente condición para ser una familia perfecta ayudaría mucho que los estados de ánimo fuesen programables y especialmente esas horas que son las más importantes del día y que acostumbran a ser las más caóticas las organizaríamos de maravilla porque diríamos a ver programador de estados de ánimo la cena en la hora de acostarse y en la hora de levantarse lo más armoniosa y feliz y entonces le diríamos niños que hoy hay brocoli para cenar y me dirían por el pasillo contentos y satisfechos bravo y nos darían besos que este gesto de que si que es un buen padre los habéis puesto bravo y que es y a la mañana siguiente le diríamos niño ven que levantarse pero el alcohol un salto habría bajo se cruzarían se lavarían y saldrían a su camino de la escuela bueno ni Heidi no salto si no podemos programar los estados de ánimo lo tendremos un poco más difícil si esta tampoco la pueden reunir vamos con la sesión ayudaría mucho a ser una familia perfecta que los niños nacieran con más sentido común que energía si o no por razones que demuestran esa pertinaz manía de los niños de llevarlos la contraria resulta que nacen con mucha más energía que sentido común para controlarla y que ocurre pero eso en todos los casos en todos los casos ser niño es tener más energía que sentido común para controlarla no digamos nada en la adolescencia entonces que pasa es como si estuvieran conduciendo un formula 1 por el casco viejo de tu beba que después nos llegan a casa y decimos madre mía mira lo que has hecho yo he lanzado aquí una raya que pasa aquí pues pasa que cuando le decimos a ver tienes la suerte de tener unos patos comprensivos y dialogantes explícame ¿por qué has hecho eso? el niño nos diga con esos ojos de besugo alrededor dice yo ahora yo que respuesta le doy si no sé por qué lo ha hecho porque lo que lo ha hecho lo que ha hecho es eso que su energía lo ha empujado para allá y nosotros le decimos hombre por favor no me digas que lo haces sin pensar por hacer pues sí sí y entonces resulta que si esto es así si alguien tiene que introducir sentido común en las relaciones familiares son los padres y eso cansa no me digan pero cansa y hay días en que si tuvieras eso un manto a distancia cambiarías de canal y vivirías en otra familia el marido a los hijos a los vecinos o al revés de la mujer a los hijos a los vecinos y cansa además si contamos las horas de sueño que cuesta cada hijo pues en esa vida bueno veo que nadie levanta la mano y dice esta condición la arroba un hoyo vamos con la última ayudaría mucho 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 si el órgano educativo de nuestro hijo fuese el oído y no el ojo si fuese el oído entonces daríamos buenos consejos aprenderían todos los obedecerían para la primera y todo sería perfecto pero resulta que nuestros hijos ni nuestros hijos ni nosotros ni nuestros padres ni nuestros abuelos aprendimos nunca demasiado de los buenos consejos pero si aprendimos mucho de los buenos y de los malos ejemplos pero es que además los ejemplos para que sean realmente efectivos tienen que ser espontáneos porque los niños son listos para saber cuando estás fingiendo y en esa conducta espontánea pues le acabamos de decir al niño que por favor a ver si cumple las normas porque le han dicho en el cole que siempre no se ve no se cuento y nos soltamos un semáforo en rojo y eso lo hacemos y ahí hay que introducir la prudencia para ver cómo gestionamos cómo hacemos el tanto bueno señores si no podemos ser perfectos si por las razones que sean no podemos ser perfectos vamos a aspirar a lo que está por debajo y lo debajo no es sin más la imperfección sino una imperfección sensata ahí nos la jugamos cómo introducir sensatez en nuestras imperfecciones ese es el reto por lo tanto no tengan ningún problema mañana por la mañana del desayuno en salir del armario y decir a vuestros hijos sabéis que tenéis unos males imperfectos porque eso somos somos humanos vamos a ver si somos capaces de introducir algún tipo de sensatez de sensatez y para esto vamos a comenzar haciendo un test ya les digo que no voy a pedir no me van a tener que hablar no vamos a pegar osis por la pared no vamos a hacer nada de eso es una pregunta cada uno se la contesta interiormente a sí mismo y después veremos lo que hacemos con ella pero el test tenganos cuenta mide con exactitud milimétrica la calidad familiar por lo tanto es bueno que lo contesten con toda sinceridad ¿sí? ¿sí? la pregunta es muy sencilla repito que para tener que contestar a uno no veo que me digan nada cada uno para sí la pregunta es honestamente con la mano en el corazón ¿se consideran ustedes mejores o peores padres que los Simpsons? si se consideran mejores no tengo nada que decir honestamente no me hagan resultar por lo que he dicho que para nada si se consideran mejores vamos a pensar un poco porque los Simpsons siendo como son ¿se han fijado ustedes y mira que Homer le gusta la televisión cada noche cenan en familia juntos y sin televisión y son los Simpsons que son un desastre nosotros somos mejores que los Simpsons ¿eh? yo no tengo ni idea pero ni idea por qué una señora sensata como Marx está enamorada de un desastre de un joven pero ese cariño que es real tiene consecuencias y una de ellas es que Homer puede hacer muchas trastadas pero cuando sabe que está en juego el cariño de su mujer ahí hay una línea roja que no va a atravesar cualquier cosa antes que perder a Marx claro hay que decir que Marx es un generosa y le deja un espacio muy amplio pero ahí hay una línea roja que no la va a atravesar pero hay otra cuestión más importante ¿se han fijado ustedes que los Simpsons comienzan cada capítulo desde cero sin llevar un memorial de agravios permanentes de los capítulos anteriores? si resulta que aunque solo sea por esto somos mejores que los Simpsons vamos bien ¿estamos bien? bueno creo lo que quiero decir con esto es que es muy difícil entender esa familia pero sabemos que se quieren a su manera de una manera muy rara y yo les voy a decir algo de lo que creo firmemente y cada vez más quererse en la familia y en la escuela incluso es más importante que entenderse y eso es lo que nos salva después de todas nuestras metaduras de pato quererse es más importante que entenderse porque además entenderse es muy complejo acaso no se entendemos pues bien a nosotros mismos pero quererse aunque no nos entendamos y eso es lo que crea el caldo de cultivo que permite después meter la pata y que eso no deje vida sino motivos para la ironía por otra parte la familia de los Simpsons es tan caótica como quiera pero hay alguien que se resigna a hacer de adulto que es más y en una familia para que las cosas funcionen al menos uno tiene que subir el papel de adulto como todos juguemos al ponernos al nivel de los niños algo va a... bien pero dicho esto ahora me voy a poner realmente tras el 26 ¿se han dado ustedes cuenta insisto que no estoy hablando del tipo de familia no me interesa esa cuestión la tipología familia me interesa la tipología familia me interesa hablar con esta muy importante ¿se han dado ustedes cuenta que la familia es el único lugar donde nos quieren incondicionalmente por el mero hecho de haber llegado? no hay otro en la sociedad y eso es más ocurre solo con los hijos a nuestra pareja le exigimos contrapartida a nuestro marido le exigimos contrapartida y a nuestros hijos les podemos montar broncas los podemos castigarlos pero ese amor bronca duca es el único lugar mientras en la sociedad se nos valora constantemente por lo que sabemos hacer y ustedes seguro que lo quieren mucho a mi me aprecian mucho y todos son entusiastas de atada pero si mi conferencia es un desastre van a decir en el cara a cara resulta que me van a valorar por lo que se hace y a nuestros hijos los queremos incondicionalmente por el mero hecho de haber llegado y en un lugar o en una sociedad precisamente tan competitiva en el que se nos está evaluando lo que hacemos disponer de un lugar de amor incondicional pues nos tiene una tontería por lo tanto sean los que sean los problemas concretos que su marido no se que que su hijo no se cuantos que tu te estás quedando no se que si eso funciona si resulta que esa familia tiene estos elementos básicos y el cariño funciona y se manifiesta escuchen no tengan ningún complejo ni ningún reparo en poner en el calentario el día de estamos encantados de habernos conocido y celebrar que ustedes son así y que las cosas funcionan y esta familia es poconuda de verdad funciona de esa manera además no va a permitir ahora que ponga un toque lírico yo creo que López de Vega es el psicólogo más grande el psicólogo más grande que ha existido en Europa de hecho el primero que hace análisis de introspección serios es el que además tenía una vida tan atormentada pero cuando habla de sus hijos dice cosas maravillosas que solamente de verdad si eres padre entiendes exactamente lo que quiere decir por ejemplo cuando habla de lo que supone trasladar a los brazos soñoliento un hijo en bendición desde la cuna es la más rica y próspera fortuna que puede descansar el pensamiento ¿a que sí? todos los problemas del mundo pero trasladar a tu hijo soñoliento Carlos Félix es uno de sus hijos que muere a los siete años lo quería mucho y entonces ya saben que Loque era un escritor una locura que él no escribía él vomitaba obras y parado pero tenía que ganarse la vida y entonces cuando estaba inspirado pues lo que nos pasa a veces a cenar baja a cenar pero él estaba inspirado escribiendo lo que fuese y dice fíjense que hermosura pero de flores y de perlas hechos entraba Carlos Félix a llamarme y daba luz a mis ojos brazos a mi pecho tal vez que de la mano me llevaba me tiraba del alma y a la mesa al lado de su madre que sentaba entonces entendemos esas maravillas esos pequeños detalles esenciales que le dan profundidad de mi casa a la familia que de hecho es según la familia es el regazo que no recibe yo siempre digo que la gran diferencia entre el ser humano entre el hombre y los ángulos y los mamíferos básicamente hay muchas pero hay una para mi es esencial el animal cuando abandona el pecho abandona olvida a su madre nosotros cuando abandonamos el pecho de su de nuestra madre llevamos su rostro con nosotros en olvida y os puedo asegurar que cuantos más años tienes más vivo está ese rostro los perfiles están ahí entonces es cuando vuelves a recordar recuerdas pones los ejemplos valoras cosas eso lo lleva siempre contigo y eso es lo valioso por eso un amigo argentino me contaba lo siguiente me contaba que su experiencia que un otro amigo estamos hablando de los hombres argentinos dos jóvenes le había confesado oye he vivido una vida he ligado mucho he tenido muchos amantes muchas amantes todo me ha ido muy bien pero sabes que estoy pensando en vivir de pareja de una manera estable pero no sé a quién elegí o cómo elegí o cómo se hace esto y el otro le dio este consejo que me parece maravilloso le digo ¿tienes problemas para elegir? yo te lo doy quédate con la mujer que te cuide cuando estás enferma entonces le digo seguro que le aparece a ustedes en esto el tiempo muy machista pero por favor quédese con la ironía no con el drama quédate con la mujer que te cuide cuando estás enfermo que te arroje cuando estás dormido que te siga queriendo cuando aún gordes y se te caiga el pelo y aunque ronques y no atientes siempre en la taza del bate quédate con tu madre no hay otro lugar no hay otro lugar por eso es tan importante valorarlo bien todo lo que he estado diciendo aquí ahora les quiero dar un giro y plantear las mismas cuestiones pero desde otra perspectiva es lo que yo llamo los derechos de los niños de una familia sensatamente imperfecta y cómo una familia sensatamente imperfecta tiene que comportarse en la vida cotidiana creo que el primer derecho de un niño el primer derecho de un niño es el derecho a tener unos padres tranquilos el primer derecho a tener unos padres tranquilos sensatamente imperfectos eso ya sé que hay días y días y hay días que tranquilízate aún te ponen más inédito pero ese derecho está en un ambiente de tranquilidad tranquilo de tranquilidad derecho a tener unos padres tranquilos que sepan disfrutar de sí mismos que sepan disfrutar de sí mismos y que manifiesten lo que se quieren delante de sus hijos segundo derecho a tener unos padres sensatamente imperfectos porque insisto solo aceptando las imperfecciones de tus padres y queriéndolos conociendo esas imperfecciones va a ser nuestro hijo un adulto tercero el hijo de una familia sensatamente imperfecta tiene derecho a ser frustrado o como mínimo a conocer el significado de los adverbios de negación me quiere decir no es importante la vida y no pasa nada eso tercero aburrirse y aquí estoy pensando en lo siguiente tienen derecho a aburrirse llegamos a nuestra casa y nos encontramos a nuestro hijo repantingado en el sofá con el mando a distancia pasando de un canal a otro nos mira con cara alámbria y nos dice me aburro entonces los padres perfectos enseguida se ponen en la capa de animadores culturales de la familia y dicen vamos a ver lo que hacemos sacamos este juego los padres exactamente imperfectos no tienen ningún problema en mirar a su hijo y decir hijo mío que aburre ahí sí que es su vida ahí sí que es su vida comienzo demostrando que tu vida es tu vida no cargando sobre mí eso es tu problema nosotros no nos aburrimos estamos haciendo sin ningún problema todo hijo de una familia sensatamente imperfecta tiene derecho a saber que al mundo le importan relativamente poco sus estados de animo lo que le importa sobre todo y lo que lo van a valorar es por el trabajo bien hecho pero es que además esto es lo que le estamos diciendo indirectamente de forma continua imagínense tienen un problema de un escape de agua en la cocina y llaman pues a un fontanero y ¿para cuánto tienes? ah esto una hora pues mira tengo que hacer unas cosas vuelvo dentro de una hora y cuando vuelves te encuentras la casa con dos palmos de agua honestamente le vais a decir hombre el trabajo es un poco deficiente pero has puesto tanto interés le vais a decir el trabajo es deficiente pero comparado con lo que le hiciste a la vecina hay un problema aquí inmediatamente le vais a decir que mire lo que ha hecho y la capacidad para evaluarnos a nosotros en lo que hacemos en nuestra conducta y en los resultados de nuestra conducta forma parte también de lo que es en un adulto yo creo que los hijos de las familias exactamente imperfectas tienen también derecho a tener buenos padres que les den la tabarra no tengo unos padres que le dan la tabarra todo enhorabuena y eso que quiere decir pues que nuestro hijo llega a casa agotado y sabemos que ha tenido un día terrible porque esos maestros sádicos que tienen en la escuela le han puesto quince ensambios de sorpresas después en el patio jugaba a fútbol y le han pegado una patada en la espinilla y además le han metido tres boles que estaba de portero y no sé cuantas cosas más y llega a casa se sienta en el sofá se quita la mochila y dice estoy perdido los padres que quieren ser perfectos y dice tranquilo hijo mío ya te preparo las sales de baño la música ambiental las luces los padres que no tienen ningún complejo en este sentido y se asumen como sensatamente imperfectos le dicen mi nombre al palo hijo mío te entiendo tan bien son tantos los días que yo llevo así que me he ido mal en el trabajo que he tenido problemas etcétera etcétera y sabes que no se me ocurre decir como yo estoy tan cansado no cerramos es precisamente ahora cuando estoy muy cansado cuando estoy agotado cuando lo que importa mi familia se pone de manifiesto por lo tanto estás muy cansado lo sé con razón y todo lo sé pero lo coges a mochila o te toca avanzar la basura y que pasa que eso es un drama pues es un drama soportado con esto hoy mismo porque no lo que hay todos los hijos de una familia exactamente imperfecta tienen derecho a recibir buenos ejemplos aquí me van a permitir que me ponga un poco hiperbólico pero hay una historia que me emociona profundamente es la biografía de Benjamin Carlson que es el director de Neurología Pediátrica de John Hopkins en el hospital de Estados Unidos cuenta lo siguiente cuenta que su madre descubrió un día que el marido y el padre de sus hijos tenía dos familias y y después se escucha ya vas con la otra y fuera de aquí y se quedó sola con sus dos hijos con lo cual tuvo que ganarse la vida como pudo que era limpiarme en casas y esa mujer descubrió algo que le llamó de admiración y dice resulta que los más ricos tienen más libros en las familias que veían había más libros y llegó a la conclusión de que pues si esto es bueno para los ricos también es bueno para mis hijos así quien descontroló la sorpresa de televisión le dijo señores cada semana tenéis que traer algún libro de la biblioteca lo tenéis que ver y me tenéis que hacer un informe una cosa un polio pero le tenéis que hacer un informe y Benjamin Carson cuenta emocionado como su madre leía aquellos informes no sé si viene por noche o cuando él lo dice y que ponía observaciones y notas en los márgenes de los informes que les temían sus hijos claro ellos iban a ver lo que había puesto y decía que lista es nuestra madre que escribe de una manera jeroglífica para que no lo escenamos mucho más tarde Benjamin Carson descubrió que su madre era en alfabeto y no sabía leer y escribir ese es un ejemplo que es bueno obviamente a nadie se le puede pedir lo mismo pero me entendéis lo que quiero decir si la lectura en los libros son importantes para los libros también son importantes para nosotros si queremos que los hijos de una familia así como los hijos de las familias perfectas les salvan mucho de valores y de grandes principios y de grandes ideas que yo honestamente cada vez estoy un poco más hastiado del discurso de los valores yo creo que las familias o los hijos de las familias exactamente perfectas dicen otra cosa dicen esto vamos a poner un apellido de la tierra los goñi no lo hacemos fíjense que diferenciar entre decir que tienes que comer todo lo que hay en el plato o es que los goñi nos comemos todo lo que hay en el plato porque nos hemos puesto en el plato te tienes que lavar los dientes y decir pero es que nosotros nos lavamos todos los dientes tienes que hacer eso es que ¿por qué? porque es nuestro estilo nosotros como familia tenemos un estilo familiar y estamos orgullosos de tener este estilo es nuestro estilo y esto además mientras hablamos de valores pues estamos hablando de algo muy abstracto en este segundo caso estamos hablando de compromisos que asumimos todos los padres los primeros esto nosotros o esto lo hacemos piensen un poco y verán la diferencia que hay todos los niños de una familia sensatamente imperfecta tienen derecho a ser agradecidos la palabra agradecimiento o agradecido ha dejado de estar de moda la reivindico cada vez más porque los agradecidos los que tienen sentido del agradecimiento viven en un mundo más cordial más amable en el que hay más más optimismo todos los niños de una familia sensatamente imperfecta tienen derecho a utilizar lo que yo llamo las palabras mágicas tengo que decir que una de las emociones más grandes de mi vida fue el año pasado en México en unas charlas en las que había dos mil y pico docentes y planteaba exactamente esto todos los niños tienen que ir para conocer las palabras mágicas y entonces para mi sorpresa comenzaron a decirlos todos y recordándolo un perdón en la pusilería pero es cierto no se me pone la piel de la ley ¿cuáles son esas palabras mágicas? yo creo que hay palabras mágicas creo que hay palabras que nos ayudan a vivir mejor a establecer mejores relaciones a estar bien con nosotros y con los demás a crear redes de relaciones humanas y creo que eso es importante y lo puedes hacer sea lo que sea el déficit que tengas ¿cuáles son esas palabras mágicas? deben ser las más difíciles de pronunciar en castellano porque cada vez se oyen menos pues son gracias por favor perdón confío tienes razón cuéntame que no es tan difícil aprendérselas no hace falta ni tan siquiera estar mucho tiempo hincando los codos para memorizarlas pero quien las utiliza predispone a su favor a sus interlocutores especialmente si las utilitas con sinceridad claro porque si no eres una hipócrita y enseguida se la ha descubierto pues demonios si son válidas vamos a ponerlas en funcionamiento esto de hecho lo descubrí en Pamplona en un instituto que tenía una pancarta grande que era por favor gracias y perdón las tres palabras mágicas y yo entré allá y les dije ¿qué pasa aquí? y me dijeron pues mira teníamos problemas de disciplina y hemos comenzado a utilizar esto y hemos notado el cambio yo las he ampliado esas palabras pero os aseguro que tienen efectos milagrosos es que a veces nos complicamos la existencia buscando grandes soluciones grandes fórmulas grandes teorías y allá donde nos jugamos la calidad de nuestras relaciones es en el contacto cotidiano con los otros gracias por favor perdón confío tienes razón y cuenta bien todo hijo de una familia sensatamente imperfecta tiene el deber y el derecho de ganarse el derecho a hacer promesas la persona que hace promesas de manera verosible que es alguien que las cumple la persona de palabra la persona cabal pues tiene también mucho parado todo hijo de una familia sensatamente imperfecta tiene derecho a tener los únicos padres del mundo que le prohíben hacer cosas ya sabéis que eso es lo que le pasa nos pasa a todos los únicos que les decimos que tienen que venir a las guerras los únicos que decimos que primero tienen derecho a tener esos padres bien para acabar quiero contar dos imágenes de una dos imágenes de un discurso de una parte de un discurso voy a leer primera imagen el barco el lugar más seguro para un barco es el puerto pero nadie en un barco no sé qué es el del práctico para eso los barcos están hechos para salir al camar y enfrentarse a tempestades hacer grandes recorridos etc lo que ocurre es que el barco antes de salir al camar está acabado los ancilleres acaban nuestro hijo allá cuando comienza la adolescencia se siente un barco acabado y quiere salir al camar y sabemos perfectamente como padres que no tiene ni idea de lo que le puede esperar a llorgar y sabemos perfectamente como padres que es un barco con los costillares al aire pero para acabar de hacerse tiene que acabar de hacerse la intemperie y para que eso tenga éxito hay algo que nunca le puede fallar nuestra confianza y también cansa también cansa pero nuestros hijos y ahí también en este aspecto estoy de acuerdo en que su vida es suya al final lo que podríamos decir el alicatado de su personalidad es obra suya y solo puede ser suya pero necesitan saber que disponen de nuestra confianza para hacerlo segunda anécdota o segunda imagen los cuerpos pines un filósofo yo diría que el filósofo más amargado de la historia de la filosofía es lo que Jaue cuenta en una obra de un título precioso para él hay para la hipomena esta historia la parida tiene un nombre específico de un grupo de cuerpos pines había un grupo de cuerpos pines en su parida un día de invierno terrible tan terrible hacía un frío insoportable y como tenían tanto 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 frío pues decidieron juntarse unos con otros ¿y qué pasó? se acababan las espigas y se hacían daño entonces se separaron para no hacerse daño pero al separarse de nuevo volvieron a sentir el frío y allí estuvieron juntándose y separándose hasta que encontraron la manera de darse calor sin hacerse daño esa es la clave de las familias ¿cómo conseguimos darnos calor sin hacernos daño? y aquí no hay fórmulas porque cada familia tiene sus peculiaridades ustedes saben cómo son los hijos cómo son los abuelos cómo es el vecindario absolutamente todo lo que sí que les puedo decir es que en el momento que crean haber hallado la fórmula al día siguiente cambian los niños y tienes que reequilibrar y en el ejercicio de reequilibración de esa distancia justa es permanente pero ahí está y para terminar una parte de un discurso que pronunció el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en junio de 2017 en la ceremonia de graduación de su hijo en la escuela me gusta mucho lo que dice por supuesto nada de lo que estoy diciendo tienen que compartirlo ustedes porque si ustedes sé que todo lo que he dicho por lo que les pueda parecer relevante para sus expectas condiciones familiares les decía lo siguiente espero que tengan allá los niños de 15, 16 años esta verdad espero que de vez en cuando os traten injustamente para que lleguéis a conocer el valor de la justicia espero que sufráis la traición porque eso os enseñará la importancia de la lealtad lamento decirlo pero espero que os sintáis solos de vez en cuando para que no deis por seguros a vuestros amigos os deseo mala suerte de vez en cuando porque así seáis conscientes del papel que desempeña el azar en la vida y que el fracaso de los demás tampoco es completamente merecido y cuando perdáis como sucederá en algunas ocasiones así cuando perdáis lo que estéis haciendo o fracaséis mejor la traducción como sucederá en algunas ocasiones que de tanto en tanto os va a curar espero que vuestro adversario se rebodee con vuestro fracaso es una forma de que entendáis la importancia de la deportividad espero que os ignoren para que sepáis lo importante que es escuchar a los demás espero que sufráis el suficiente dolor para aprender a ser compasivos la verdad es que lo deseo o no os van a ocurrir todas estas cosas pero que saquéis provecho de ellas dependerá de vuestra capacidad para ver un mensaje en vuestras desgracias pues me parece que la inteligencia el máximo don que nos puede proporcionar nuestra inteligencia es la capacidad es la capacidad para ver el mensaje que pueda haber siempre en cualquier desgracia siempre hay algo que aprende nos queda creo que hemos acabado con el tiempo justo con la luz que hay nos quedan quince minutos si tienen alguna pregunta con muchísimo gusto intentaré contestarla que si no tenemos van a faltar horas más bueno la policía terminada ponemos listo como que la es y luego la policía oficial sin presencia agradecerte de verdad esa importancia por lo menos bueno tengo dos preguntas unas de opinión y otras bueno nos puede dar todas las preguntas la primera hemos hablado mucho de familia y a qué cree que se debe que hoy en día haya más divorcios o más proporción de divorcios en comparación con las acciones afectadas y que opina si también es opinión que afectan las separaciones a los otros otra hora más yo he escrito más de cuatro horas sí primero fue un sabio que ha leído hace mucho que decía cuando le preguntaban esto mismo decía está ocurriendo que cuando se estropea algo no sabemos repararlo sino que enseguida lo tiramos para conseguir otra nueva otra cosa nueva y le da la sensación de que algo de esto pasa el problema sale siempre en cualquier familia y ante otras cosas porque como decíamos con los percospines los seres humanos somos tan especiales y a veces tan tan imperfectos que herimos a las personas que más nos quieren y todos ustedes saben que si quieren sacar a su hermano o a su hermana de sus casillas pueden decirle aquella palabra o contarle aquella anécdota que en las familias nos desnudamos efectivamente unos ante otros y por lo tanto como todos queremos insisto si quieren la expresión una parte imbécil es demasiado coño pues bien queremos que tenemos alguna parte inválida en nosotros mismos pues resulta que los demás los que nos conocen saben perfectamente recordarnos aquel día que nos manifestamos o que nos comportamos de aquella forma y decimos no sé qué etc. ya nos sabemos reparar y eso me parece que es un dato pero por otra parte hay otra cuestión que va más allá de lo que sería lo estrictamente moral en este sentido del deber y es que toda pareja hay altibajos nunca nos queremos tanto como nos parece que nos queremos cuando estamos arriba de la ola que entonces tiene una legaña nuestra mujer o nuestro marido y decimos qué maravilla de legaña que encantado de este hombre ni nunca nos queremos tampoco cuando estamos debajo que entonces tiene esa legaña de la ola que es lo que ocurre que en el valle somos especialmente sensibles a las influencias que se puedan producir en nuestra vida bueno eso es un hecho eso es un hecho ahora bien vivimos en la realidad y en la realidad y este es otro elemento escolar de gran importancia pues digamos que yo no sé aquí hasta llamarra como irán los niveles pero en Cataluña es muy fácil encontrarte en escuelas o aula o clases en la que el 80 incluso el 90% de los niños pues son de familias que están separadas como esto se ha convertido ya en un elemento tan cotidiano aquella imagen que teníamos del drama de la separación hace unos años no se corresponde con la realidad honestamente depende de como se lleven las cosas no es lo mismo estar en una clase en el que los padres se han separado y se han separado de malas maneras y además eso lo ha comentado todo el mundo y llegas a clase mira sus padres se han separado que ser uno más de los 23 que sus padres se han separado y por lo tanto eso depende también obviamente de la inteligencia de los padres a la hora de separarse valorar eso que tienen en común pues que es un elemento frágil de ahí hay es que nada puede sustituir a la sensatez ya puede ser todo lo inteligente que quieras como un matemático nada no es instituto para la sensatez y la sensatez es eso ver la capacidad de salvar lo bueno en cualquier situación después obviamente que hay divorcios traumáticos como hay familias traumáticas y pocos infiernos más terribles que el de una familia mala pocos infiernos más terribles en los que pues bueno no hace falta que insista todos podemos tener imágenes pero cuando los malos trazos los gritos los chillos etcétera etcétera están ahí pues pocos infiernos miren con los seres humanos con lo que Aristóteles llamaba las cosas humanas siempre hay que saber que el hombre es superior a las estadísticas por eso yo siempre digo que digan lo que digan las estadísticas de PISA o los estudios científicos delante siempre tenemos una persona no tenemos un estudio estadístico incluso digan lo que diga la neurología delante no tenemos un cerebro tenemos una persona esa persona se ve a sí misma de distintas distintas maneras pero voy más a veces nos encontramos y eso me he encontrado que te digo vas a una escuela y te dicen estamos utilizando este método porque después de analizar distintas metodologías hemos visto que es un método con gran soporte empírico entonces dices ¿cuál es ese soporte? un 80% del caso de que fuimos muy bien un gran soporte empírico un método que tiene ahí sido del 80% de los casos tiene un gran soporte empírico pero eso quiere decir que en una clase de 10 alumnos en 2 si asumimos la estadística no va a ir bien por lo tanto siempre la sensatez es más importante que la geometría humana por decirlo así ¿no? eso si no funcionan las familias no es sustituto y si en el momento más crítico en lo que se ve el funcionamiento se va a separar bien pero honestamente desde la escuela tenemos que aceptar la realidad tal cual es y además quererla no hace mucho en un una charla en Barcelona dije algo que me generó la enemistad de la gente que estaba delante era un grupo de profesores y la gente que no me volverían a llamar pero yo creo que aquí eran los sitios a decirlo honestamente crees ahí comenzó uno a hablar de que las familias eran esto que era lo otro que no se preocupan que no se cuidan que las familias son un desastre y entonces ¿a que sí? y uno le dice miren ustedes a mí me parece que se están comportando como unos funcionarios de prisión que se quejasen porque a las cárteres no llegan más que delincuentes con lo bien que sería que llegase gente armoniosa bien formada tranquilo sería pues tú estás en primera línea en la sociedad y te llega a clase lo que hay en la sociedad ¿ok? y si no lo quieres si no lo aprecias si no sabes querer eso que hay te lo vas a pasar nunca pues bien las familias han variado han cambiado pero desde donde estamos nosotros que podemos decir los puestos avanzados de la sociedad tenemos lo que decía antes separar esa parte de nuestro sueldo decir esto me lo pagan para optimista bueno la segunda la segunda pregunta yo creo que tiene que ver un poco con hasta donde pues igual con con nos encontramos en la actualidad el tema de los ninis pues los hijos con 30 o 40 años a un hijo de sus padres y tal y es ¿qué opina de la diferencia de los modelos de familia ya con los subadultos los modelos anglosajón y el latín son dos mundos son dos mundos en los cuales lo que no puedes hacer es aislar un elemento y compararlos de manera aislada son dos percepciones de lo que es la educación y de lo que es la persona adulta distinta por ejemplo en el mundo de interrario tendemos a ensalzar continuamente todo aquello que nos parece magnífico de nuestros hijos y ya no digo nada de nuestros nietos pero qué guapo que eres hijo pero qué listo qué inteligente pero qué bien lo has hecho pero qué maravilla y estamos continuamente exaltando lo que están haciendo los niños con lo cual cometemos un error que los anglosajones lo ven muy bien y es que con frecuencia estamos educando a niños narcisistas con pánico al fracaso porque les da miedo de fraudarlos si yo ahora a uno de ustedes le digo eres el más visto el más inteligente lo que quieras asume en este hospital importante que tenemos aquí el papel que quieras pues dirás esta persona me valora mucho no le puedo decir que no pero voy a limitarme el de batendero así no fracaso les quiero decir que cuando nosotros estamos continuamente exaltando las virtudes del niño por pánico al fracaso a veces lo hacemos que de las opciones que tenga las de más riesgo las deseche en el mundo anglosajón se valora especialmente el esfuerzo que has hecho en la realización de un objetivo pero dicho esto me vais a permitir vamos a hacer otro test me lo vais a hacer otro test si nos da tiempo para hacer otro test como el de antes no hay que salir de aquí ni hablar nada yo les voy a decir una palabra y ustedes tienen que pensar inmediatamente pero no dejar uno o dos segundos para pensar no, inmediatamente las dos, tres o cuatro palabras que asocien pero de manera automática la palabra que les voy a decir ¿si? ¿me entienden? les digo la palabra y ustedes van a pensar rápidamente las tres, dos, tres, cuatro palabras que asocien las primeras que les vengan ¿si? pues vamos allá aprendizaje bueno, ya está ya las han pensado ¿por qué hacemos esto? esto es un estudio muy muy interesante que realizó una hospital o una intelectual de origen en Estados Unidos porque descubrió lo siguiente que en Occidente en Europa y en Estados Unidos cuando hablamos de aprendizaje las palabras que nos suelen venir inmediatamente a la cabeza no sé si cada uno que volviese es el caso pues suelen ser enseñanza escuela maestro libro lección contenidos examen cosas de ese tipo actividades intelectuales por lo que yo digo actividades que tienen que ver con el dominio de algún concepto ¿no? mientras que los orientales tienen expresiones que significan tener hambre tener sed tener ganas de querer superarse valorarse a uno mismo es decir utilizan expresiones que lo que valoran no es tanto lo que adquieres sino lo que haces contigo mismo cada vez estoy más convencido de que los valores asociados al aprendizaje son esenciales para el aprendizaje que los valores que asociamos de manera espontánea al aprendizaje entonces cada mundo es distinto esto es un tema tan interesante en California algún tema me interesó mucho mucho eso se hizo un estudio en el que se valoraba o se intentaba valorar por qué los niños orientales en concreto los chinos que llegaban a California tenían unos resultados excepcionalmente buenos entonces ahí hubo yo me fui porque me interesaba tanto y además coincidió una serie de cosas y las recordaré siempre porque la persona que dirigía el estudio estaba en el ayuntamiento de Los Ángeles y era una china que se llamaba Carmen Chu entonces me preguntaba que habían tenido muchos problemas para ver cómo enfocaban la cuestión hasta que dividieron a los niños en los negros los hispanos los anglosajones y los orientales y les preguntaron eso que es que cómo valoraban ellos sus resultados en clase cómo era su comportamiento etcétera y descubrieron lo siguiente no me estoy yendo de la pregunta sino intentando ver entre los valores asociados que se manifiestan de manera espontánea en la familia como incluidos que los negros estaban fracasando básicamente en California porque para ellos se había extendido entre los negros de California la frase de que un negro con un libro was a king white se estaba comportando como un blanco por lo tanto como lo peor es comportarte como un blanco si a uno lo veía solo un libro a un compañero traidor que a veces un hermano no se que no se cuanto fuera libros hay que ser anti intelectual para ser un buen negro eso está pasando ahora mismo con los niños con los alumnos jamericanos en Estados Unidos los jamericanos que normalmente suelen tener buenos resultados en Estados Unidos en Londres que suelen tener buenos resultados han comenzado a tener resultados horrorosos ¿por qué? cuando lo han analizado han visto lo siguiente que se ha extendido entre los jóvenes especialmente entre los adolescentes jamericanos de Londres en una cultura que es muy machista la condición de que se aprueba se descaí por lo tanto si se ha sobresaliente te cae encima todo lo que como en la cultura muy machista ¿cómo te manifiesta que eres más macho que nadie? pues con un montón de cero y además consiguiendo que te pones de la clase ¿entienden lo que se describen los valores asociados? pues bueno en el caso y aquí vamos a los hispanos o el mediterráneo en el caso de los hispanos parece que estaban convencidos de lo siguiente que el éxito o fracaso de la escuela solo depende de dos variables tu inteligencia y si le caes vino mal al maestro con lo cual eres ilustre porque si no tienes un señor es inteligente como vas a probar y si por lo inteligente que sea la maestra el maestro te digo la maestra te tiene manía eres ilustre en el caso de los anglosajones pues no tenían notas demasiado brillantes pero entre otras cosas es porque hacían 40.000 actividades extraescolares algo les suena ¿verdad? eso pues bueno compensaba una cosa con otras tiene el caso de unos chinos que vivían en condiciones que la sociología de la educación siempre ha considerado que son las que explican buena parte del fracaso barrios emigrantes una lengua extraña 200 personas en un piso de 40 metros cuadrados pobreta miles de cosas de ese tipo pues para ellos estaba la convicción que eso es lo que explica los resultados de Shanghai y que cada vez porque claro Shanghai son 24 millones de habitantes y ahora los están reproduciendo poco a poco en distintos lugares de China hay que decir que hay también pero nos encontramos con que con que para un niño oriental no es un resultado tan malo que no se pueda mejorar ya no dijo tener éxito tener sobresalente sino que no se pueda mejorar con un poco más de trabajo esa es la clave es decir no se trata de que si no estás haciendo nada ahora pasas a hacer excelente sino seguro que con el común de la trabajo puedes mejorar un poquillo si esa convicción es la de los goñi ¿entienden? si esa convicción es la de los goñi entonces no hace falta explicárselo al niño ¿no ve? de manera espontánea por otra parte quizás el elemento más claro que más diferencia entre nosotros y los nórdicos en general es que a nosotros nos gusta mucho abrazarnos besarnos llorar cuando estamos emotivos chillar cuando nos pasa algo mientras que ellos tienden a pensar que ante una emoción lo primero que tienes que valorar es la conveniencia de caer a que la no tenga que ver que eso crea los mundos otros mundos distintos otra cosa que quizás convendría decir cuando a mi he dedicado muchas muchas horas a ver que demonios pasaban en Finlandia con los resultados de PISA que ya saben que en los últimos estudios pues eso también está cambiando ¿no? pero básicamente la conclusión a la que he llegado yo a la que llegue es un momento los elementos lo que está pasando en los últimos datos de PISA me la daría en un comentario aparte pero bueno lo que valoré de forma más clara es que en Finlandia como en Estonia en este momento están muy 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 vivas aún o están muy vivos los valores de la iglesia protestante luterana de Finlandia aunque no vayan a las iglesias los valores están muy vivos y esos valores indican entre otras cosas que aprender a leer es un deber es un deber religioso de las familias pero aprender a leer y a comentar en el luterano en la cultura luterana el ejercicio de leer la Biblia aprender a leerlo y comentarlo en familia es un forma parte de los deberes religiosos por eso cuando aquí se decía ¿cómo puede ser que entren a las escuelas a los siete años? porque entran sabiendo leer y habiendo hecho muchas horas de lectura y comentario y cada cultura es distinta cada cultura tiene sus valores sus efectos sus elementos mejorables y sus elementos de los que están usados en la religión y recuerden que no hay un poquito de esto gracias gracias